bueno amigos de youtube estamos aquí en un nuevo un box y un box y me ha llegado este paquetito y vamos a abrirlo a continuación vamos a ver qué contiene y nos vamos a abrir el paquete que me ha llegado que este es nada vamos a ver y que contiene el paquete pues contiene el nuevo libro de nakar si lo queréis comprar ya sabéis en la en amazon lo tenéis en snap lo tenéis en la casa del libro lo tenéis en el corte inglés lo tenéis y en las librerías más cercanas a su a vuestra casa si lo pedís yo creo que os lo pueden encargar y traer así que sin nada más que decir me despido hasta el siguiente vídeo solamente recordaros que si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros a mi canal y activar la campanita para que youtube o notifique cuando subo un nuevo vídeo sin nada más que decir me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo chao